Vamos a movernos. Venga, date prisa, Nate. ¡Mierda! ¡La poli! ¡Por aquí! ¿Qué? ¡Venga! ¿En serio? ¡Vamos, Charlie! ¿Qué pasa? Sí, sí. Sí. Vale, vale. ¡Ay! Ya no falta nada. Ya no falta nada. Ya no falta nada. Ya está, ya está. Casi. No he estado tan mal. ¿Qué demonios te pasa? Está bloqueado. Espera, pasaremos por aquí. Sí, sí. Vale. O podemos usar algo de fuerza. ¡Qué idea! El muro es muy alto. Aquí. Vamos a mover esta cosa. Lo tengo. Ponle ganas, tío. Que no tenemos toda la puñetera noche. ¡Gracias por la ayuda! ¡Vamos! ¡Move del culo, vagos! Vale. No hay moros en la costa. A ver si tienes más cuidado con ese cabezón. Hola, chicos. ¿Todo bien, guapa? Vaya pintas traes. ¿Cómo ha ido? Ha sido increíble, Chloe. Ha ido como la seda. Tú estás muy callado. ¿Qué te pasa? Bueno, Charlie se emocionó un poco de más y se le fue la mano. Aún me pintan los oídos. Por el amor de Dios. No tener la cabeza hueca ayuda. Parece que me he perdido la diversión. Pues sí, la verdad. Fue muy... esto... catártico. Me parto. ¿Algún problema? Nah. Pan comido. ¿Seguro que no te vieron seguirlos? Ni de coña. ¿Y dónde se esconde el coco feroz? Detrás de esa puerta. La verde. Entraron hace un buen rato y está oscuro desde entonces. ¿Crees que siguen dentro? Bueno, no le he apartado la pista. Y nadie ha entrado ni salido. ¿Crees que esto nos hará falta? Es decir, no van a estar esperándonos. No subestimes a estos tipos. No se andan con bromas. Sí, solo vamos a entrar y salir sigilosamente. Nada más. Ya, muy bien. Pero si hay problemas, disparad primero y preguntad después, ¿vale? Tío, yo solo quería coger ese maletín y largarme tan tranquilo. Sí, tu cara de póker es malísima, tío. Créeme, no es nada comparado con todo este asunto. Sí, bueno, a mi edad más vale pájaro en mano. ¿No os lo dije? Ah, venga ya. Espero que no te equivoques. Está muy tranquilo. ¿Crees que siguen dentro? Bueno, no vamos a tirar abajo la puerta principal para descubrirlo. Bueno, no podemos perder el tiempo aquí plantados. Encontraré el modo de entrar. Esperad aquí. ¿Todo bien por ahí? Lo siento mucho. ¿Todo bien por ahí? ¿Todo bien por ahí? ¡Maldita sea! Leches. ¿Vacío? Un momento, ¿dónde se ha metido? Un momento, un momento, ¿dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¡Aquí se ha metido! ¿No? ¿Vacío? Un momento, ¿dónde se ha metido? Un momento, ¿verdad? Un momento, ¿dónde se ha metido? Un momento, ¿dónde demonios ha salido? Esto no tiene sentido. ¡Echadme una mano! Sí, 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 ya está. ¿Alguien ve un coche? Porque yo no lo veo. No lo entiendo. ¡Maldito sea! ¿Estás segura de Kiraki? Sí, la puerta verde, seguro. Nate, estamos perdiendo el tiempo. Ese maletín cada vez pinta mejor. Venga, vamos, no se han podido evaporar, ¿no? Tiene que haber una explicación. Separaos y buscan. Estuvieron aquí, fijo. Aún puedo oler el humo. Huellas de neumático. Aún están húmedas. Parece que el coche giró aquí. Mirad esto. Se supone que tú eres el listo. ¿Qué se nos escapa? Es un mecanismo. Sí, quizás. Cuatro ruedas y puntos de contacto. Sully, quédate ahí. Vosotros, ahí y ahí. Todos a la de tres, ¿listos? Una, dos, tres. ¿Y? Tiene que ser esto. Esperad. Es la luz. Sully, apunta con la linterna al muro. Como si fueran faros. Diablo al cadáver. Nate, ¿pero con quién estamos tratando? Solo hay un modo de averiguarlo. Nosotros seguimos el coche. Tú ve a la fuego. Mantendremos el contacto por radio. Te aviso cuando salgamos por el otro lado, ¿vale? Sí, esté donde esté. ¡Estáte lista! Igual hay que salir por patas. Lo estaré. Es la mejor conductora del mercado, ¿sabéis? Eso dicen. Estaréis de acuerdo. Parece que excavaron hasta los viejos túneles de servicio. Vaya, un callejón sin salida. Bueno, tendremos que dar un rodeo. Eh, por aquí. Está cerrado. No por mucho. ¡Vamos! Deberíamos poder meternos por aquí. Creo. Tú delante, Macduff. Por el amor de Dios. ¿Qué? Ataca. Es ataca, Macduff. Podemos darnos prisa, tío. ¿Todo bien ahí detrás? Sí, sí, ya sabes. No me gustan los espacios cerrados, nada más. No dejes de moverte. Gracias a Dios. ¿Quién es ese Macduff? Este de Francia no tiene fin. ¡Los veo! Sí, bien hecho, tío. Gracias. Vale. El túnel está debajo. Al menos seguimos yendo bien. Menuda caída tiene. ¡Cuidado, resbala! ¡Cuidado, resbala! Podría haber estado mejor. Hay un paso ahí arriba. ¿Y una escalera? Sí. Parece atascada. A ver si puedo soltarla. ¡Atención, allá va! Bien hecho, tío. Parece que hay una especie de puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, ¿listo? ¡Tira! Vale, Charlie, vamos El túnel otra vez Muy alto para saltar Nos partiríamos el cuello ¡Abajo! ¿A dónde vamos ahora? Charlie, ¿con quién diablos estamos tratando? Fíjate en el forjado Debe de ser victoriano O anterior Podríamos ir por aquí No vamos a poder moverlo Va a ser que no Esperad Ahí arriba hay un contrapeso Parece atascado Alguien debería subir para ver si puede soltarlo Buena idea ¿Quién va? Ah, mierda ¿Quién va a ser victoriano? Vale Casi estamos Tiene que funcionar De allá, vamos ¿Tienes? Sí, sí Tómate tu tiempo ¿Qué demonios es este sitio? Mierda Mierda, al suelo Buen ojo Gracias por cubrirnos Eh, el coche de Marlow Vale Desde ahora Nada de armas Manos arriba No sé Habremos tirado por donde no debíamos ¿Esto es King's Cross? Alto ahí Bien hecho Bien hecho, tío Gracias, chico Nunca he visto nada Tiene tren o algo Sí, sí Pero tiene que tener por lo menos 200 años Justo cuando piensas que nada puede ser más raro Vuelve aquí Elimínalos sin hacer Nada de ruido Bien hecho, chicos Vamos Han pasado por aquí Una talla en piedra Parece Tudor Del siglo XVI Por aquí Silencio, Nate Eh, por aquí No, no En serio ¿Quién es esta gente? Mierda No me interesan tus excusas Era una bomba de relojería Y deberías saberlo saberlo Sí, es una pena Pero... No Una pena no Una chacuza Tu falta de juicio Nos podría haber salido Muy cara 400 años De búsqueda Por fin El secreto de Drake Será desvelado ¿Qué es esto? No lo entiendo Esto es falso ¿Qué? Eso es imposible Lo verifiqué yo mismo No es el anillo ¿En serio? Lo tuve en mis manos Vi como se lo colgaba al cuello No tiene sentido Nos han engañado Cutter Muchachos Patrullad y estad alerta Tal vez nos hayan seguido Tú Y tú Venid Encontradlos Y traedme ese anillo A cualquier precio Bueno, es un saludo Hasta esta Si Leu Patrullam Sartén Todos Ya Salido Yo Así que esta es la operación que tienen aquí. Fijaos en todo esto. Nate, céntrate. No nos queda mucho tiempo. Ya. Ya. Pero, ¿qué estás...? Dios santo, ¿sabéis qué es esto? Es un libro. Aquí hay muchos. Es una biblioteca. No es un libro cualquiera, listillo. Era de T.E. De Lawrence de Arabia. Ya, ya, ya. Sé quién es. Lo enviaron desde Dorset el día de su accidente de moto. El 13 de mayo de 1935. Ellos lo matarían en cuanto se hicieron con él. ¿Ellos? Sí, ellos. Ellos. Quienquiera que sea esa gente. Hay que ver qué tonterías dices. Fue un accidente. Según los testigos, un coche negro lo sacó de la carretera. Chicos. Oh, ¿y entonces fue todo un montaje? Tal vez. Nate. ¿Qué? Llevas buscando eso desde hace 20 años. Claro. Vamos allá. L-O-H-D-N. ¿Qué es? Es... Long Hidden. ¿Qué? Sí, hombre, Long Hidden. ¿Estás de broma? Perdona, tío, pero tu antepasado era un gilipollas. Callaos ya. Es un anagrama. Golden Heed. La cierva dorada. El barco de Drake. Es una pista. De algo que está escondido en esta habitación. Separémonos. A ver qué encontramos. De todas formas, ¿qué buscamos? La cierva dorada. Podría ser una maqueta. Quizá un cuadro. ¿Qué te hace pensar que está aquí? Tiene que estar aquí. Podría estar en Buclanaby, por lo menos. ¿Qué? Claro. Un ser que no has estado. Ahí está. Lo encontré. ¿Dónde? El mascarón del barco de Drake. Es una trampa. Están aquí, a cubierto. ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué la verdad? Estuvo el parado. ¡Dios! ¡Sería bien algo! ¡Vamos, Blaze! ¡Vámonos! ¿Qué diablos haces? ¡Coja el diario y el disco encriptado! ¡Dios! Ya está. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Están por todas partes! ¡Gracias, es una emboscada! ¡Cúbreme! ¡Lo tienes! ¡Hay que irse de aquí, Nate! ¡Sigue adelante! ¡Encontraremos una salida! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Hey, hay una escalera! ¡Venga, de derecha! ¡Dónde demonios estamos! ¡Vamos! 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 Chloe, ¿me recibes? ¡Vamos! 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 Genial! Pero, para qué. Bueno, esa es la pregunta del millón Y es donde aparece T corporations Era arqueólogo Desde niño estuvo obsesionado con las historias que tuvieran que ver con los caballeros y las cruzadas Viajó por todas partes para documentarse sobre las cruzadas y aquí está todo Lo siento chico, me he perdido. Que tiene que ver todo esto con Drake? Ya llegó a eso. Después de la guerra, Lorenz dijo que si algún día volvía a Arabia, sería para buscar un lugar llamado la Atlántida de las Arenas. La leyenda aparece una y otra vez, pero con nombres diferentes. Ubar, Irán de los Pilares, la ciudad de Bronce... Pero la historia siempre es la misma. Ah, una ciudad de incontables riquezas, destruida por Dios debido a su arrogancia y consumida en las arenas del desierto de Rubalhari. Y... ¿Quién está? Aquí. Bueno, la parte de las riquezas incontables me gusta mucho. ¿Y crees que Isabel y Dee enviaron a Drake a buscarla? Exacto. Y lo más importante es que la buscan Marlow. Alto, espera. Si Drake cumplía una misión de la reina para encontrar ese lugar, ¿por qué tanto secreto? Porque, en fin, parece que se lo tomó tan en serio que le ocultó lo que encontró incluso a la propia reina. No lo sé. Uy, perdona, ¿qué has dicho? No, aguarda un momento. Si no recuerdo mal, la última vez que recorrimos medio mundo en busca de una ciudad perdida, la cosa se puso muy fea. Sí, pero ahora jugamos con ventaja. Está claro, Drake solo tenía la mitad de las pistas. Lorenz tenía la otra mitad. Nosotros tenemos las dos. Y Marlow no tiene nada. Hay un problemilla. El desierto de Rubalhari tiene una longitud de 970 kilómetros. Hasta los beduinos procuran rodearlo. Aunque supiéramos dónde está, que no lo sabemos, moriríamos intentando llegar aquí. Alto, no corras. ¿Ves estos símbolos? Sí. Parece escritura asabea. Es escritura asabea. Exacto. Los cruzados estuvieron buscando la misma ciudad perdida hace mil años. Pero de todos los lugares que investigó Lorenz, solamente dos tienen estos símbolos. Uno está en Siria y el otro en Francia. No, vosotros vais a Siria y nosotros a Francia. Si sabemos seguir las pistas, encontraremos la ciudad perdida. Estoy seguro. ¿Y luego qué? ¿Cómo vamos a atravesar 900 kilómetros de una tierra intransitable? Bueno, se encuentra en mitad del desierto. Así que, en teoría, sería la mitad de distancia. Anda. La verdad es que no lo sé. Ya veremos. No hay que adelantarse a los acontecimientos. Exacto. ¿Qué me decís? ¿Qué carajo? Vamos allá. Dios. ¿Cómo aguantas el olor? Bueno, te acostumbras. Toma todo. ¿Qué demonios es eso? No. Parece que vamos a tener que seguir a pie. ¿Qué? Solo tú podrías encontrar una selva en mitad de Francia. Bueno, parece que vamos en la dirección correcta. El Satú estará por aquí. No está lejos. Ánimo. Ya. ¿No está lejos? Contigo nunca sé si son 500 metros o 30 kilómetros. Como cuando nos perdiste en Perú. ¿Seguro que quieres hablar de Perú? Todavía me lo echas en cara. Tenía 15 años cuando te conocí. Debí imaginar que acabaría en la cárcel en menos de un año. Ya estabas de camino allí cuando te encontré, ¿recuerdas? Además, te saqué de allí, ¿no? Siempre te saco. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Gracias.